Estos fueron los últimos segundos de vida de Jack Bryan Pintado Sánchez. En estas imágenes inéditas, su cuerpo casi inerte está postrado en el asiento de una minivan. La brigadista pide que cierren la puerta mientras trata de reanimarlo. Estos videos y otras evidencias fueron presentados por el abogado de la familia a la Fiscalía de la Nación. He recorrido el barrio de Jack para buscar información. Se han acercado amigos, gracias a Dios están colaborando con nosotros, se han acercado amigos y han podido proporcionarme videos que ellos han tomado con su celular de los últimos minutos de Jack. Entonces con estos videos nosotros queremos que la Fiscalía identifique exactamente de dónde se habrían disparado estos perdigones, quiénes han sido las personas que le han ayudado en los últimos minutos porque ellos también tienen seguramente información valiosa. Los testigos serán pieza clave para que la Fiscalía determine cómo ocurrieron los sucesos que dieron con su muerte. Lo que nos ha dicho la persona que ha acompañado el día de la manifestación a Jack es que la policía estaba en todo momento agresiva, en todo momento estaba agresiva y que él está seguro que Jack ha fallecido por un policía, producto de un perdigón que ha disparado a un policía. El abogado Jimmy Sotomayor dio detalles importantes en torno a la denuncia. Estamos hablando de un homicidio calificado, en ese sentido el artículo aplicarse es el artículo 108 del Código Penal. La pena es no menor de 15 y puede llegar hasta los 35 años de pena privativa de libertad. Aparte de la presentación de testigos, fotos y videos, la defensa técnica de la familia Pintado ha solicitado a la Fiscalía que se realicen 20 actos de investigación.